En el día de hoy nos reunimos para presentar el sorteo QR que está lanzando CEPA junto con el apoyo de los concejales del municipio. Es un sorteo QR que le va a dar al comercio la participación para que pueda analizar sus ventas y saber en qué momento vende más, vende menos, qué promoción puede hacer, cuál no. Bueno, esta parte del sorteo QR, la municipalidad va a donar tres órdenes de compras, igual que los concejales. Queremos hacer llegar que es exclusivo para los socios y aquel comercio que no está asociado se puede acercar a la oficina de CEPA de lunes a viernes por la mañana y a partir de marzo también por la tarde. Es una nueva iniciativa que tenemos para que levantar los comercios del trébol y aparte también queremos que CEPA crezca y que la gente nos conozca más todavía. Vamos a arrancar el viernes primero y se va a sortear el último día hábil de cada mes. En este caso como es un fin de semana largo, fin de mes, se va a sortear el miércoles 27. Y los próximos meses lo vamos a hacer también el último día de cada mes. Lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Desde el punto de vista del municipio, en nombre del intendente, siempre acompañando todo este tipo de iniciativas de parte de CEPA, de parte del comercio, que es enganecer el trébol y es tratar de fomentar las ventas, que eso genera más trabajo más en esta situación en el momento en que estamos viviendo. Y agradecer a CEPA, sinceramente, que nos invite como ejecutivo y como municipio en todo a participar de estos eventos que es tan importante para nuestra ciudad. Seguir acompañando el crecimiento de la ciudad, obviamente el comercio, el emprendedurismo y todo lo que favorezca a la productividad, al crecimiento y bueno, desde nuestro lugar acompañarlos y ponernos a disposición para lo que necesitan.